Güey, Yalince, les mando un beso muy grande a todos De verdad espero que disfruten mucho de Tina El Gran Cambio de Violeta, los esperamos Hola chicos de Play Movies Soy Miam Silva y acabamos de ver Tini, El Gran Cambio de Violeta Y ya les tengo los 5 puntos León está grabando en Los Ángeles, está ocupado, haciendo cosas Eres una estrella querida Si las estrellas se detienen Bueno les platicaré un poco de lo que se trata esta película Es como lo dice, es el Gran Cambio de Violeta Violeta está como abrumada de tanta fama De tantos fans, de que no puede pasar tiempo con su familia No puede componer, no puede hacer como nada en el mundo Está así de, ya por favor quiero morir Y aparte todo se entera de que su novio Lion o León La está engañando Entonces pues ella colapsa Y se va al sur de Italia a encontrarse con ella misma Y a descubrir todos los secretos que le esperan allá Esta es una invitación de Isabela Ella tiene una casa para artistas jóvenes En el punto número uno en verdad debo poner la fotografía de esta película Y es que una vez me dijeron que si no tenías oportunidad de viajar, si no tenías dinero Las maneras de hacerlo eran a través de dos canales O leías mucho o veías mucho el cine Y bien esta película lo demuestra al máximo Porque nos muestra unos paisajes tan hermosos del sur de Italia Que en verdad es como si tú estuvieras ahí de transporta Y te hace sentir que estás ahí todo el momento Y peor aún te hace querer irte ya volando, saliendo del cine Quieres irte al sur de Italia Porque aparte que es un lugar como muy pacífico Ahora entendemos por qué mandaron allá a Tini para que se encontrara ¿No me dijiste cómo te llamas? Cayo Capitán Cayo, muchas gracias por el viaje Isabela Increíble que es este lugar En el punto número dos tenemos que poner la actuación de Martina Ahora Tini Quien en verdad proyectó muchísimo en esta película Es una gran evolución de lo que veíamos en la serie Ahora lo que podemos ver en la pantalla grande Porque inclusive pareciera que se está hablando a sí misma Que ella se ve y habla con Tini supuestamente en la película Y en verdad está hablando con ella misma Es algo maravilloso de ver Y que obviamente le da un super plus a la película Es una experiencia nueva para todos nosotros Porque bueno, en mi caso fue la primera vez que yo hice cine Y uno se tiene que hacer como de paciencia Y yo que soy muy ansiosa Porque estábamos 12 horas para grabar dos escenas nada más Entonces te tenés que reinventar durante 12 horas Porque la escena que la venís haciendo desde las 7 de la mañana La terminás recién a las 10 de la noche Repitiendo esa escena horas y horas y horas y horas Y son cosas que aprendes muchísimo Pero en ese momento tenés que estar totalmente centrada En el trabajo que estás haciendo ahí en el momento Y muy concentrada En el punto número 3 tenemos que poner Bueno, yo lo pongo porque soy super fan de Sofía Carson Y me encantó su actuación Lo hace como muy bien de mala Me hubiera encantado que explayaran más su papel Que le dieran un poco más de espacio en la película Pero sin duda le quedó espectacular Y pues si eres muy fan de este amor entre León y Violeta En definitiva la vas a odiar La película ha sido un honor Y ahorita estoy promoviendo mi canción Love is the name Dejando por todo el mundo Así que ha sido una experiencia increíble Tengo mucho miedo porque yo sé que León y Violeta son un ícono de pareja Así que espero que puedan separar que yo no soy malvada en la vida real Y que los quiero mucho y que somos amigos En el punto número 4 tenemos que poner la diversidad de esta película Ya que pues como es característico de Disney Usan personas de todos los lugares del mundo De cada rincón hay una persona, un personaje, un actor diferente Como por ejemplo españoles, argentinos, mexicanos Entonces le da mucha riqueza a la película Además de que como les dije Que era una gran forma de viajar el ir a ver una película al cine Bueno pues aquí nos muestran también Todas las costumbres que tienen al sur de Italia Los distintos bailes La forma en la que se relacionan entre ellos Entonces le da algo muy muy especial a esta película El que haya tanta diversidad Creo que a todos nos encantó la idea de llevar esto al cine Definitivamente pues la profundidad que se busca en cine Y los detalles lo cambian todo Y por poner a los personajes además en una situación Radicalmente diferente a las situaciones en las que se encontraban en la serie Y personalmente yo creo que siempre un Bueno para mí y creo que puedo hablar con los dos Un desafío es estar lejos De estar lejos siempre de tu gente Yo creo que siempre es lo único Dicen que es lo malo Creo que es lo único que le da un... Podría ser negativo ¿no? A este medio de este trabajo Y en el rodaje creo que es lo único que realmente se encuentra Me encontré difícil Estar lejos de mi familia, de mi casa, de mis cosas Pero bueno, se puede llevar Finalmente en el punto número 5 Debo poner el soundtrack Porque las canciones son muy muy pegajosas Como la de Siempre brillarás que canta Tini Dios santo El día de la conferencia de prensa Ya todas las fans se lo sabían Estoy como sorprendida por este amor que le dan a las canciones Y la verdad es que yo también ya me las he Entonces le agrega demasiado a la película Todas estas canciones que podemos escuchar a lo largo de ella Listo chicos, estos fueron nuestros 5 puntos de Tini El gran cambio de Violeta No se olviden que ya se estrena este fin de semana Y que mejor forma de verla que en Cinépolis VIP Cosmopol Así que corran a verla ahí Y muchísimas gracias Disney por invitarnos A la conferencia de prensa A la alfombra roja A ver la película Gracias por todo su amor y cariño Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes Que ven nuestras reseñas Soy Mim Silva Hasta la siguiente película Para toda la gente de Hueyalince Los invito a que vean la película No se la pierdan Los quiero mucho Un beso Bye Necesito generar un cambio en mi vida Necesito encontrar la mínima Saber quién soy realmente